No me termina de hacer clic que hoy Deschamps diga, pienso en el bien de la selección y durante cinco años y medio, ese bien de la selección, ¿dónde estaba entonces? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo para todos. Yo también creo que las penas se cumplen, que llega un momento que los errores se pagan también y que no podemos, o habrá entendido de Deschamps y la selección francesa, no podemos castigar por siempre. Ya han pasado, vos mismo decías, cinco años y medio, se ha perdido euros, se ha perdido mundial, se ha perdido ser campeón del mundo, habrá cometido un error, ha cometido un error seguramente, y vos lo decís que está pendiente todavía con una causa, y habrá entendido de Deschamps en este momento ese error, lo que hizo mal ya lo pagó, y por eso decide convocarlo. Y después cada uno opinará si está de acuerdo o no con la decisión de Deschamps de dar vuelta a la página. Lo que no podemos negar es que la selección francesa se ha mantenido firme por tanto tiempo, dejando afuera a su gran goleador por aquel episodio, que dejó a Benzema afuera, que hizo que Valbuena eventualmente tampoco formara parte de la selección. Creo que la mano dura en aquel momento existió, y que cinco años y medio después habrán entendido ese momento. Ya está, ahora no solamente que lo necesitamos, sino que lleva cinco años de agachar la cabeza, de portarse bien, tampoco ha generado un caos alrededor de su sanción, sigue siendo un jugador sumamente influyente. Y yo creo que tiene que ver con eso, con entender o con decir, la sanción la cumplió, si bien no tenía una fecha estipulada obviamente, pero creemos que la culpa ya la pagó, y ahora vuelve a ser un jugador seleccionable. Creo que esa es la interpretación de lo que dice Deschamps y de cómo lo presenta hoy como jugador de la selección, porque no hay mayor o menor necesidad por Benzema hoy que hace un año, que hace dos o que hace tres. De aquellos dos goles ante Armenia, partido en el que también dio una asistencia, Karim Benzema, Ciro, ha marcado 143 goles más, todos evidentemente ya con la camiseta del Real Madrid, porque no tuvo otra oportunidad. El nivel a lo largo de un lustro y poco más ha sido, no sé si inclusive mejor del futbolista, que qué le va a dar ahora a Francia. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que mencionan tanto Ricky como Andrés. Yo pongo algunos elementos adicionales. Este fue el mejor momento de su carrera y durante esos cinco años de ausencia también tuvo nivel de selección en varias ocasiones, pero cada año seguía mejorando. Con la partida de Cristiano Ronaldo, él fue el que tomó el entorchado y se convirtió en el líder del equipo, ha sido el portador del gafete de capitán del Real Madrid en los últimos partidos. 22 goles, 8 asistencias en 33 partidos. ¿Cómo seguirle negando una oportunidad a un Karim Benzema? Y también pongo otros elementos sobre la mesa. Punto número uno, su nivel. Punto número dos, le termina a Benzema favoreciendo la posposición de la Eurocopa de Naciones, porque si se hubiera llevado a cabo hace un año, seguramente no estaríamos hablando de esta nota. Y también el que las listas se vayan de 23 a 26, porque entonces Deschamps tampoco es que tenga que prescindir de un Bisamel Benyeder que ha tenido un gran torneo. Tampoco prescinde de Olivier Giroud, que aunque juega poco con su club, es uno de los fijos en cada convocatoria de selección nacional. Entonces creo que esos otros dos elementos, poniendo por delante su gran nivel, terminan favoreciendo para que Benzema hoy sea noticia por esto que acabas de mencionar. ¿Y Benzema llegará a esa selección, Andrés, a jugar seguro? Es decir, ya que está en la selección francesa, ahora va a costar mucho trabajo imaginarlo fuera de un once de Deschamps, por más que no ha estado con este grupo, pues básicamente desde que lo formó Deschamps? A ver, Benzema es mucho mejor nueve que cualquiera que todos los que ha utilizado Francia. Es decir, es mucho mejor nueve que Giroud, es mucho mejor nueve que Benzeder, es mucho mejor nueve que Marcial, es mucho mejor centro delantero de todos esos. Después, la decisión pasa por lo que busca el técnico, porque obviamente con Benzema, como lo vemos en esa alineación, y con Mbappé y con Griezmann, forma un tridente sensacional. Sobre todo si entendemos que Benzema, no lo vamos a describir ahora como jugador, pero no es el típico nueve de área que va a esperar en el punto de penal para definir. Es un novedario que es capaz de retroceder, de asociarse, de generar juego con Mbappé y con Griezmann, de ir él hacia las bandas para que Mbappé o Griezmann terminen adentro para definir. Ahora, si eso es lo que quiere Jorís, perdón, Deschamps, es lo mejor que puede tener. Pero también le podemos dar el derecho a que el técnico elija, como ha hecho por tanto tiempo bajo críticas, que él prefiere tener un nueve referencial como Giroud, que le juegue de espalda, que le dé trabajo aéreo en ataque y en defensa, que sea un hombre referente en el punto de penal. Creo que la definición o la decisión pasa más por qué estilo de nueve quiere Deschamps y no porque quién es mejor jugador, porque claramente el mejor nueve de todos los que tiene es Benzema. Y si fuera esa la forma de decidir, sí, Benzema va a jugar desde el primer entrenamiento, no desde el primer partido. ¿Y en ese estilo, Ricky, de Deschamps, cabe Karim Benzema? Karim Benzema cabe en cualquier estilo, Ricardo. Es cuestión de gusto, Lewandowski es el máximo goleador este año como centro delantero, la mayoría lo va a elegir. A mí me gusta Benzema, si tengo un equipo, lo quiero a Benzema. Hoy Mbappé explotó de alegría en las redes sociales sabiendo que Benzema venía a jugar y a ser su socio en la delantera de la selección de Francia. Encaja perfectamente porque es un jugador extraordinario. Lo demuestra todos los fines de semana, lo demuestra todos los partidos con el Real Madrid. Que mantuvo el Real Madrid con vida en esta liga, en todo lo que jugó Benzema siempre fue el mejor jugador del equipo. Y lo ha sido ya por varios años, ha estado a un nivel increíble. Y ahora volver sabiendo de que tiene otra oportunidad, que pocas veces se da una segunda oportunidad. Estoy de acuerdo con Andrés, hay que cumplir las penas, ya está, ya pasó el tiempo, borrón y cuenta nueva. Pero sabiendo que le dan esta oportunidad, otra vez a Benzema va a ser imparable. Y con Mbappé y con la alegría que tiene Mbappé, eso ya forma una dupla que podría ser histórica. Alemania y Portugal en ese grupo que completa Hungría, el grupo de la muerte para la Eurocopa. Da pie esto, Ciro, no es el tema ahora. En algún momento se habló si el castigo era político, ¿no? Y incluso ha salido hoy gente de la política, expresidentes en Francia, a decir, no, no, nosotros no tuvimos nada que ver, la decisión fue siempre de Deschamps. Lo digo porque que hoy tomen la decisión de Deschamps, no sé si también habrá esa posibilidad de que a lo mejor había algo más que condicionaba la no convocatoria de Karim Benzema. Es que tienes que pensar en todo lo extradeportivo, porque desde el terreno futbolístico es alguien que sigue aportando argumentos. No estamos hablando de cualquier cosa, es el centro delantero del Real Madrid, uno de los hombres de confianza de Zinedine Zidane. Si de alguien dependieron en esta última campaña fue justamente de Benzema. Entonces, nivel de selección hace rato que tiene. Entonces, no se entendía por lo deportivo su ausencia. A mí me llama mucho la atención qué es lo que va a hacer Didier Deschamps, porque estando de acuerdo con Ricky en que es el mejor centro delantero de Francia, muy por encima de Giroud y de Benzema, seduce mucho la idea de verlo junto a Mbappé y junto a Griezmann en una formación. Pero tampoco perdamos de vista que Giroud, que se fue en blanco en todo el Mundial donde se coronó el equipo francés, es de los hombres de confianza del técnico. Ha marcado después de Rusia más goles que Griezmann y que el propio Mbappé en selección nacional. Mbappé también puede jugar como eje de ataque, aunque normalmente lo hace pegado a una banda, pero en el Paris Saint-Germain también lo ponen como centro delantero. Entonces, me llama mucho la atención cómo va a complementar todos esos estilos y alguien que juega muy poco en el Chelsea, ya ampliamente comentado lo de Giroud, pero que le sigue entregando soluciones a Deschamps cuando se pone la camiseta de los azules. Una cosita, no nos olvidemos que Zidane dijo que Benzema es el mejor centro delantero, el mejor delantero, no centro delantero, el mejor delantero en la historia del fútbol francés. ¿Se acuerdan que lo dijo eso? Sí, 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 sí. O sea... Ahora, y sumo otra pregunta, y otra especulación. ¿No es una forma de seducir a Zidane también? Porque en este momento donde se habla de Zidane saliendo del Real Madrid y una posible disputa entre la Juventus y la selección de Francia para ver quién se queda con Zidane, la Juventus le ofrece a Zidane un país que es beneficioso del punto de vista impositivo. Francia le ofrece, podés seguir viviendo en Madrid, siendo el técnico de Francia si querés con toda tu familia, y te traemos a Benzema. Es más, te abrimos la puerta antes que llegues para que después no digan que paramos la sanción porque Zidane impuso que tenía que llegar Benzema. Capaz que también tiene que ver con un proceso de seducción para que Zidane sea el próximo entrenador de Francia. Sí, sí, bueno, buena lectura, sin duda. Con todo y el regreso de Benzema, todavía Francia no es la máxima candidata según las casas de apuestas para ganar la Eurocopa. Ahí está Inglaterra a la cabeza. Para muchos habrá que ver cómo se va acomodando eso. ¿Algo, Silo, al respecto de eso? Solamente te iba a decir algo. Bien mencionabas que Kanté es el único de su posición que está disponible. Hoy Kanté retirado al minuto 31 en su partido del Chelsea. Ya llega el momento de platicar ese duelo contra el Leicester que estará por terminar, pero Kanté hoy es retirado y es al menos una noticia para tenerla en consideración en cuanto a su salud. A Cancún las casas de apuestas que tiene Inglaterra. Inglaterra primero, Francia segundo, Bélgica tercero, Ricky. Ya sabía yo que no ibas a estar de acuerdo. Pero pues así está de momento el asunto de los mobius. Hacemos pausa la primera.